Bienvenidos al canal de Memorivaldv. Bien, en este vídeo os vamos a hablar de tarjetas SDHC, Secure Digital de High Capacity, de capacidad alta, del fabricante americano Sandys. Y bueno, os vamos a enseñar todas las gamas que tienen. Hace mucho tiempo grabamos un vídeo similar, pero puesto que el fabricante Sandys ha variado los modelos e incluso le ha cambiado las clases, ha variado las velocidades, pues os las vamos a mostrar de nuevo, ¿vale? Con los nuevos modelos. Vamos a ir hablando del modelo más básico hasta el modelo más avanzado, ¿vale? El modelo más básico sería la gama SDHC estándar de Sandys, que viene en un blister de color rojo, como veis aquí. Y bueno, el fondo de la tarjeta es de color azul marino y esas tarjetas se hace un par de meses porque Sandys está variando las clases de todas sus tarjetas de memoria en SDHC, en microSD, en microSD, etc. ¿Verdad? Entonces, en el caso de las SDHC, esa tarjeta anteriormente venía en clase 2, es decir, que da una tasa mínima de escritura de 2 ms, y lo que ha hecho Sandys ha sido subir la clase 4 para dar 4 ms como mínimo. Recordamos siempre que la clase indica la velocidad mínima de escritura y nunca la velocidad máxima, ¿vale? Las gamas tarjetas SDHC de Sandys han sido testadas, viene aquí con el nuevo icono de waterproof y también de shockproof, de golpes y de agua, ¿vale? Estas tarjetas se han metido a un metro de profundidad durante 70 horas, se han sacado y se ha comprobado que funcionan perfectamente. Todas tarjetas SDHC Sandys son waterproof. Y bueno, las gamas más altas, como la gama Xtreme, también son, bueno, han sido testadas contra, bueno, intermisión de rayos X, rayos ultravioleta, etc. ¿no? Cuando estamos trabajando en tonos de mucho sol, pues también están protegidas para ello. Sobre todo la gama Xtreme, que es la gama profesional. Bien, después de la gama estándar, nos dirigimos a la gama ultra, que es una gama intermedia entre la estándar y la gama profesional. Y la gama ultra da una tasa de 100 por, que son 15 megas por segundo. Y fijaros aquí, son clase 4. La gama ultra de Sandys también en su día la sacaron en clase 2, pero nunca variaron la velocidad máxima que siempre la dejaron en 100 por, lo que equivale a 15 megas por segundo. Es muy importante esto que decimos porque hay mucha confusión al respecto aún con el tema de las clases y nosotros siempre lo repetimos, ¿no? La clase nunca indica la velocidad de una tarjeta. La clase indica la velocidad mínima garantizada de escritura en la cual funcionará un determinado dispositivo. Dicho esto, deciros siempre que cuando tengáis una cámara o una biocámara y no sabéis qué tarjeta SHC comprar, nosotros lo que recomendamos es que compréis una tarjeta SHC con la clase que admite a vuestra cámara igual o inferior. Es decir, si tenéis una cámara o biocámara que admite como máximo clase 4, no compréis una clase 6 porque os puede dar problemas, ¿vale? Siempre hay que comprar una tarjeta de la misma clase o inferior a la que admite a vuestro dispositivo. Cámara o biocámara, ¿vale? Dicho esto, pues bien, la gama ultra de Sandys, como os he dicho antes, da una gama de 100 por, de 15 más por segundo y vamos a ir ya a lo que es la gama semiprofesional y profesional, que es la gama muy conocida de Sandys, la gama extreme, ¿vale? Sandys sacó una variante de la gama extreme que es la gama extreme HD video, ¿vale? Y luego la gama extreme a secas. Vamos a acercarnos para que lo veáis. La diferencia entre una y otra es la clase, ¿vale? Y la velocidad máxima. La gama HD video tiene una tasa de, son clase 6 y tiene una tasa de 20 ms por segundo y la gama extreme, que es la gama más alta de Sandys, la gama profesional, son clase 10 y tienen 30 ms por segundo. La gama extreme HD video, como veis aquí, son clase 6 y están pensadas para grabación en Full HD, ¿vale? En archivos tipo VCHD, que es el que están integrando ya los fabricantes como Sony, Panasonic, Canon, etc., ¿no? Bien, la gente que, el usuario que use mucho lo que es la grabación en Full HD, pues es una tarjeta que está optimizada para eso, ¿vale? Evidentemente, también para lo que es la foto, puesto que no está una tasa de 20 ms por segundo, es una tarjeta muy rápida y bueno, también nos hará un buen papel para el tema de la fotografía profesional, ¿eh? Fijaros que aquí ya aparece con el logo de X-Ray, que es decir, que también se han testado contra, bueno, en fin, rayos X, etc., infrarrojos, etc. Shockproof, también de golpes y waterproof, ¿no? Y también luego tiene la temperatura. En la gama extreme de Sandys se han testado para trabajar en ambientes de temperatura extremos de frío y calor, ¿vale? Adicionalmente, reseñamos también que la gama extreme de Sandys tiene, incluye un año gratis para bajarnos y, bueno, usar el software Rescue Pro, que es un software muy potente de recuperación de datos, ¿vale? Es un software muy potente y muy caro, que nos permitirá recuperar fotos que hayan sido borradas por error, dañadas, recuperar la partición de nuestra tarjeta, etc., ¿vale? La gama extreme también incluye la tecnología SP de Sandys, que es una tecnología para la alta transferencia de datos y, bueno, pues, en fin, como veis aquí, esta sería la clase 6 HD Video, optimizadas para evaluación Full HD y fotografía semiprofesional. Y por último, tendríamos la gama profesional, que es la gama extreme, a secas y nada más, que sería en clase 10 y, bueno, pues ya nos daría una tasa de 30 MB por segundo, ¿vale? Si multiplicamos siempre el coeficiente por 150 KB, nos dará la tasa. 200 por 150 KB por segundo son 30 MB por segundo, ¿vale? Esta tarjeta está pensada ya para la fotografía profesional. Usuarios que tengan cámaras DSLR, usen mucho el disparo en ráfaga, graben en RAW, etc., ¿vale? Las cámaras DSLR, pues cuando se usa el disparo en ráfaga, si no tienes una tarjeta que tenga una tasa de escritura muy rápida, no te va a disparar la ráfaga, pues se van, digamos, que se pueden corromper las fotos o directamente no grabarse, ¿no? En el Video Full HD, igual, que ahora el Video Full HD es muy alta calidad, en el formato más amplio que haya, el que más calidad tenga, el que más resolución, si no tenemos una tarjeta también que de una tasa alta, pues podemos tener problemas, ¿vale? Esas tarjetas están optimizadas para grabación en Full HD y sobre todo el disparo en ráfaga de DSLR, ¿vale? Gente que tenga cámaras DSLR. Bien, igual que la otra, que el tomó de lo extreme, la gama de clase 10, también tiene tecnología SP, el año que incluye Rescue Pro, etc., etc., ¿vale? Rápidamente deciros que la gama siguiente sería la gama SDXC, que es Secure Digital de Extended Capacity, Capacidad Extendida, las cuales hablaremos en videos posteriores porque sí que requieren una atención especial. Bien, pues repasamos rápidamente lo que es la gama SDHC de Sandys, gama estándar, clase 4, mínimo 4 megas por segundo, gama ultra, clase 4, mínimo 4 megas por segundo, máximo 15 megas por segundo, gama extrema HD video, clase 6, mínimo 6 megas por segundo, perdón, clase 6, mínimo 6 megas por segundo, máximo 20 megas por segundo, y la gama extreme, clase 10, mínimo 10 megas por segundo, máximo 30 megas por segundo, ¿vale? Bien, pues hasta aquí eso es todo y muchas gracias por vuestra atención.